Muy buenas caballeros, bienvenidos hoy a otro vídeo más. Hoy estamos en el siguiente circuito, hoy estamos en el Expresso Estadio. Así que nada, colegas, vamos a dar unas seis vueltas, a ver qué tal. Vamos a ello. Mira, ahí estoy yo. Hola. Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte de dar vueltas, de relajarnos en los paseos nocturnos, en los videojuegos. Bueno, así va a ser la sección, señores. Así que, más o menos va a mantener el ambiente. Mira, aquí tenemos un secretito, una ruta secreta, que podemos tomar para, si estamos en carrera, ganar algo de tiempo, aunque sea unos segundos. Y bueno chicos, hoy estamos ya en la tercera parte. Gracias a todos por comentar, si comentáis. Y bueno, así son estas secciones, que yo quiero meterle kilómetros a este juego y así hago esto. Paseos nocturnos. Este mapa, de hecho, me hace gracia porque es un mapa que estaba en el Need for Speed Underground 1. Lo transportaron a la DS. En el primer Need for Speed Underground estuvo. Si os fijáis, es el primer mapa del Need for Speed Underground. El que pruebas aquel coche de color rojo y blanco. Creo que era un Toyota Supra o algo así. Creo que era un Supra, sí. Vale, un minuto cero cuatro. Vaya, este voy a tardar poco. Pero bueno. Luego si queréis más vídeos, pues yo ya encantado. Mira, voy a meterme por aquí. Fijaos, qué chulada. Cómo me encanta el ambiente nocturno en este juego. Primero estamos con el Golf. Bueno, vamos a ir poco a poco. Ahí está. Si tal, tengo mi otra partida que sí que tengo cosas avanzadas y demás. Que eso sí que es la hostia. ¿Para dónde voy? Sí. Tengo más cosas avanzadas que el culo. Pues sí, la verdad es que este juego es oro puro, chicos. ¿No mejoré o sí? Sí, mejoré un poquito. Tres segundos, carayos. Pues nada, chicos. De esto... Un día voy a escoger todo de tráfico. Tráfico hasta arriba. Ahora estoy poniendo tráfico bajo. Ya tenemos que poner tráfico alto. Y vamos dando un paseo por las calles. Ya veis que son circuitos, ¿no? Circuitos urbanos, puramente. Sé que otro juego que tiene también circuitos nocturnos es el Need for Speed Underground 2. Que ese sí que lo podía poner un día. Sí, sí. Y ahí tengo más coches y todo. Pero claro, lo que me gusta de este es la quilometrada que aumenta. Como si fueran los paseos nuestros. Sentíos como que estáis siendo copilotos míos. En un coche, en la noche, paseando por las calles. De relax. Oye, siempre está bien. Siempre está bien. De momento no mejoro. Esta vuelta fue algo peor. Pero no me importa. Juego muy bueno, ¿eh? Y pues me alegro mucho que les haya gustado. Yo esta sección, la IDE, porque... Bueno, ahora me investí. Yo esta sección, la IDE, mientras iba en coche, en la noche, justamente, para casa. Y dije, voy a hacer algo parecido, ¿sabes? Voy a hacer algo para el canal. No, hostia, yo llevo 90 kilómetros. Qué guay. 90 kilómetros, chicos. Sí. Esta sección, la IDE, en eso. Al volver para casa. Una noche. Una chulada. Vale, vuelta número 5. Y bueno. La idea, parece que gustó. Pero bueno, yo lo hago siempre... Yo esto, mira, lo digo en serio. Yo siempre, en principio, lo hago para mí. O sea, para pasar el rato yo. Y oye, si YouTube lo recomienda, pues gracias. Pero yo... Ahí está. Ahí está. Otro paseo jugando. In the night to the morning. Wow. Y bueno, yo como estoy medio con sueñito, pues sí. Este tipo de gameplays que me encanta hacerlos. Quiero jugar videojuegos mientras. Pues siempre me encanta hacerlos, ¿no? Y ya estamos entrando en la última vuelta. Casi. Sí. Cómo le metemos caña al... Al juego este, ¿verdad? Y bueno, como hubo la carrera de Singapur también en... En la Fórmula 1 siempre apetece también. Carreras nocturnas. Yo tengo que poner alguna que hice, pero a la reversa. No estoy acost... Así me voy acostumbrando a todos los circuitos otra vez. Al conocérmelos, siempre nos viene bien estas prácticas, ¿no? Para conocerlos de otra vez. 96 kilómetros llevamos ya en el juego, ¿eh? Grabados. Oye, qué guay. Ya rodados. Mola porque te lo ponen en tiempo real. Es algo que está chulo. Sí, sí. La verdad que sí. Ahí está. Pues nada, chicos. Hemos acabado. Así que nada. Gracias a todos por ver el video. Y bueno, otro paseito nocturno. ¿Para qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó, tío? Mira, mira, mira. Se les va la olla. Está grabado, ¿eh? Así que nada, colegas. Gracias a todos por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.